Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que hoy estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy estaremos repasando la historia completa de lo que se sabe de los tres investigadores que visitan la casa de los Bakers en Resident Evil 7. Nos hemos familiarizado con estos tres individuos ya que desde la primera demo que sacó el juego, estos personajes hacían su aparición y como vimos en el producto final también formaron parte de la historia, aunque no del modo que muchos pensábamos ya que al principio aparentaban tener más protagonismo pero en el juego final terminaron siendo simples víctimas de los Bakers. Sí, está bien, conocemos a estos tres personajes, pero ¿realmente sabes cuál es su historia y cómo terminaron cada uno de ellos? Pues bueno, para eso está este vídeo, para aclararte todas tus dudas y de alguna forma encajar cronológicamente toda la información que nos da el juego de forma desordenada. Antes de comenzar tengo que decir que este vídeo contiene varios spoilers, tanto del modo historia como así también de los DLCs posteriores. Así que, dicho esto, empecemos. Una serie llamada Surrogators o Caimanes de Cloacas empezó a transmitirse a mediados del 2015 en internet y los cuales tenían sede en Nueva Orleans. Este programa se dedicaba a investigar hechos paranormales ocurridos en los Estados Unidos. Ya saben, el típico grupo que visita residencias abandonadas y supuestos avistajes de fantasmas. Este programa era presentado por uno de los personajes que conocemos, Peter Walken, una persona bastante arrogante con la cual es difícil trabajar debido a sus constantes quejas, pero con bastante experiencia en el rubro de presentador. Acompañándolo habían varios productores, pero el que nosotros conocemos y nos interesa saber es Andrew Stickland, la persona que se encarga de buscar material para los programas, contratar gente y buscar fuentes de ingreso para sus proyectos. Hasta la fecha, el programa de Caimanes de Cloaca contaba con 16 episodios, de los cuales hubo uno que salió particularmente mal, el cual se filmó en Amarillo, Texas. En este episodio se tuvo severos problemas con el audio, debido al bajo presupuesto con el que ellos contaban, lo que hizo que tengan muy mal recibimiento por parte de la crítica, y lo que derivó en el despido del camarógrafo. Por fortuna para ello, su programa pudo seguir en emisión recuperando un poco de la popularidad que habían perdido con aquel video. El 1 de julio del año 2017, Andrew se entera del misterioso caso de los Bakers, una familia normal que de un día para el otro desapareció, y junto con ellos varias otras personas que vivían en los alrededores, o simplemente que pasaban por el lugar. Según algunos testimonios, se decía que la casa estaba encantada, y que allí residían fantasmas, el material perfecto para los caimanes. Debido a esto, Andrew contrata un nuevo camarógrafo llamado Clancy Chavis, y junto a Peter se disponen a viajar hasta Dubli, Louisiana, en donde se encontraba la tenebrosa casa de los Bakers. Lo que ellos no sabían es que en esa casa ocurriría algo mucho más grande y peligroso de lo que ellos pensaban. Una vez llegados a la casa, se dan cuenta de que no pueden entrar por la reja principal, por lo que dejan su furgoneta en la entrada y se disponen a pasar por uno de los lados de la propiedad. Luego de una corta caminata, se topan con la casa de invitados de los Bakers. Una vez allí, Clancy prende la cámara, y Peter junto a Andrew se disponen a preparar el episodio mientras ingresan a dicha casa. Una vez dentro, comenzaría la pesadilla. Lo primero que pudieron notar es el nauseabundo olor que había. Una casa en muy mal estado, comida en putrefacción, y por sobre todas las cosas sonidos raros. En el interior, Andrew le explica un poco de la historia de los Bakers a Pete, que como de costumbre no había preparado nada. Clancy se dispone a hacerle unas tomas a Pete, mientras que Andrew se aventura solo a investigar la casa. Poco tiempo pasa para que Pete y Clancy se den cuenta de que Andrew había desaparecido. Rápidamente se disponen a buscarlo, mientras se percatan de que en la casa había muchos más ruidos de lo que comúnmente tendrían que haber. Una vez llegado al lobby, Pete descubre una misteriosa palanca ubicada dentro de la chimenea, la cual devela un pasadizo oculto en la pared, lo que hace que Pete decidiera buscar a Andrew y luego irse rápidamente del lugar sin importar el programa. Al entrar a dicha habitación secreta, ven que hay una escalera que da al sótano. Al bajar, Clancy se percata que Andrew está muerto, y del susto, el cadáver de su amigo hacen que ambos caigan al suelo. En ese momento aparece Jack Baker y golpea a Clancy, dejándolo inconsciente, y al parecer también captura a Peter. Acá es donde la historia de los tres va terminando de a poco, pero como dije, no muchos saben cuáles fueron sus respectivos finales. Para comenzar, Andrew, como dije, fue asesinado por Jack, quien le estrelló la cabeza contra las piedras del sótano. Debido a esto es que luego encontramos una nota que dice lo mismo. El cadáver de Andrew es encontrado más adelante cuando Ethan llega a la casa. En el momento en el que visita el sótano y bajo el agua, sale su cuerpo en muy mal estado y siendo devorado por los gusanos. Ese es el final de Andrew. Ahora, pasamos a Peter el presentador, que curiosamente su final no es contado en el juego terminado, sino que para ver lo que ocurrió con él, debemos remontarnos a la demo. Primeramente en la demo de Beginning Hour, podemos ver el final de la cinta en donde este es apuñalado por Mia, pero para ver su muerte, debemos jugar la demo de Kitchen, en la cual controlamos a Clancy, quien despierta en la cocina de la casa. Una vez allí, se percata de que está atado a una silla. A un costado se encuentra Pete inconsciente, quien de a poco se recupera e intenta liberar a Clancy. Luego de un par de intentos fallidos, Mia aparece de la nada y apuñala a Pete. Luego se dispone a cuchillar la pierna de Clancy, y en ese momento Pete se recupera intentando detener a Mia, quien lo apuñala reiteradas veces y más tarde termina decapitándolo. Y ese es el final de Peter Walken, un personaje que de seguro te había caído mal, pero como vimos el final murió intentando salvar la vida de Clancy. Por otro lado, Clancy tuvo la suerte de que Mia no lo asesinara, esto por órdenes de Evelyn, ya que lo que ella quería es convertirlo en su hermano mayor. Antes de continuar con la historia de Clancy, quiero mostrarles esta imagen por si te preguntas cuál es la cara de este personaje, ya que al igual que Ethan, su cara no se deja ver en ningún momento. Esto supuestamente se pudo ver gracias a un glitch del juego. Así que ahora que hemos develado la apariencia de Clancy, continuaremos con lo que pasó con él. Cabe aclarar que es uno de los personajes que más resistió de todo el juego, y que tuvo que pasar por miles de pruebas, haciéndolo un personaje bastante importante para la séptima entrega. Ahora sí, luego de lo sucedido en la cocina de los Bakers, Clancy se despierta en una de las habitaciones de la casa. Se percata que está recostado en una olorosa cama, y que está atado del brazo a una tabla de madera. Segundos después, entra Margaret a la habitación, diciéndole que Evelyn lo quiere como hermano, y debido a esto, debe comer la comida que ella le ha preparado. De esta forma, pasaría a formar parte de la familia. Estos acontecimientos se pueden ver en el DLC de Bedroom, en donde básicamente Margaret intenta alimentar a Clancy para que éste complete su transformación. Pero Clancy, siendo un personaje bastante renegado y duro, decide buscar una manera de salir. Clancy, en esta modalidad, deberá superar varios puzzles e intentar que Margaret no lo descubra en el acto. Para ello, deberá aprovechar los momentos en que la señora Baker abandona la habitación, y luego volviendo a colocar todo en su lugar para que ésta no se percate de sus intenciones. Al final, Clancy logra conseguir un cuchillo con el cual apuñala a Margaret, y logra escapar por una puerta ubicada debajo de la cama. Pero una vez allí, es nuevamente capturado por Jack, quien lo baja al sótano y le envía a muchos holomorfos para que le hagan compañía. Esto que cuento ahora se puede ver en el DLC de Pesadilla, en donde deberemos aguantar hasta el amanecer, sobreviviendo a hordas y hordas de holomorfos, y hasta la aparición del mismísimo Jack Baker. Luego de tanto sufrimiento, Jack decide dejar en paz a Clancy, quien por desgracia sale de una para meterse en otra, ya que en su escape se topa con Lucas, quien lo captura y lo pone a jugar un juego muy retorcido de cartas, similar al Black Jack, pero con la diferencia que la apuesta en este caso es la vida. Él tendrá que depender exclusivamente de sus habilidades para que no le amputen los dedos, no termine siendo electrocutado o despedazado por una enorme sierra. Lo peor de este juego es que mientras más gane, su oponente, que en este caso es un sujeto llamado Hoffman, irá recibiendo dichos castigos. Este es otro de los DLCs del juego, el cual se titula 21. Pero nuevamente la suerte de Clancy le sonríe, ya que logra superar el desafío. Lamentablemente para este personaje, sus vidas se van agotando, ya que llegaría el último desafío en donde si bien logra completarlo, todo termina en una injusta trampa sin salida, y esto se puede apreciar en una de las cintas que conseguimos en la historia con Ethan, la cual es la fiesta de cumpleaños. Nuevamente en este lugar, Clancy deberá superar numerosos puzzles para poder supuestamente evitar una dolorosa muerte, cosa que al final no consigue, ya que luego de poner las velas en el pastel de cumpleaños, este explota, incendiando así toda la habitación y dejando a Clancy sin escapatoria, quien en sus últimos momentos de vida no le queda otra que gritar mientras su cuerpo es consumido por las llamas. Y así, luego de tantos desafíos, Clancy murió a manos de Lucas. Ahora, esta no es la última vez que lo veremos, ya que más adelante Ethan logra encontrar su cuerpo calcinado en una silla, el cual también posee una nota para él. En todo este tiempo, se puede leer dentro de la casa distintos periódicos en donde las autoridades reportan el desaparecimiento de estos tres individuos, que como conocemos, lamentablemente terminan siendo víctimas de los Bakers. Como dato curioso, se puede encontrar una nota en el sótano, el cual tiene un listado con todas las personas capturadas por los Bakers. Obviamente entre ellos se encuentra Andrew, quien al costado entre paréntesis dice muerto, Peter que también dice muerto y Clancy que tiene una L. La L puede ser o una de Lucas, lo cual nos dice que la familia terminó dejando a Clancy en manos de Lucas, o también la L se refiere a Loser, contraseña que se le es impregnado en el brazo de Clancy para que éste la utilice como contraseña. Y con esto, mis amigos, terminamos con la trágica historia de los tres investigadores, personas que lamentablemente no veremos en posteriores entregas, pero sin dudas le dieron un plus a la historia. De todos ellos, del que más lamento su muerte es de Clancy, ya que merecía seguir con vida luego de múltiples pruebas que superó. ¿Tú qué piensas? ¿Debió haber salido con vida o estuvo bien que Lucas terminara con su vida? Por favor déjamelo en los comentarios. Así que bueno amigos, si les gustó este video por favor denle manito arriba, compártanlo con sus amigos, síganme en mis redes sociales, los links los tienen acá abajo. Y si no estás suscrito por favor amigo mío, suscríbete porque se vienen más vídeos contando la historia de Resident Evil 7. Nos vemos en la próxima, muchas gracias por ver hasta acá, un saludo para ustedes, chau. ¡Gracias!